Cuando realmente observes, sientas y escuches al medio ambiente que te rodea, te darás cuenta que eres parte de él. Hoy eres el joven que debe ser guardián de la tierra y dejar como herencia la preservación de los recursos naturales y del ecosistema a las próximas generaciones. La juventud debe ser la voz y acción del cuidado de los distintos espacios naturales de nuestro entorno, dando así el ejemplo. Porque lo que se cuida es para siempre. Seamos conscientes de la gravedad si no actuamos ahora. Por eso todos debemos trabajar en pro de un mundo más ecológico y natural. Tener un medio ambiente saludable es un derecho humano. Pero debemos tener primero deberes que ayuden a proteger la biodiversidad. Ya que todo ser vivo compone el ambiente que es nuestro hábitat. Recuerda que el futuro está en tus manos. Gracias. 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 Gracias.